El calor ya se siente y el feriado de la Semana Santa ya está a días de comenzar junto con los conciertos más esperados del año con los mejores exponentes de la música. El Empire Music Festival inicia el miércoles 16 de abril en el que se presentarán artistas de la talla de Fatboy Slim, Cassette, Aleso, Capital Cities, Cultura Profética, Infected Mushroom, Sonny James, Six Ryan, Marciano e EDX. De Guatemala, Carl Nunes, Viernes Verde y Rafa Tres harán vibrar a los asistentes. Y para finalizar el EMF, el jueves actuarán los internacionales Calle 13, Afrojack, Paul Van Dyke, Shatek, Vanilla Ace, Soja y Martin Garrix. Y por Guatemala estarán Alec Q, Bohemia Suburbana, Básico 3 y Flaco. El gran evento de la música electrónica organizado por Gallo se realizará en Guatemala Raceway kilómetro 75.5 de la carretera a Puerto Quetzal. En el género rock, la agrupación mexicana Moderato elevará el volumen en la gira de Gallo Evolution Fest en Panajachel Sololá el 16 de abril. Por Guatemala, Básico 3 se encargará de calentar el ambiente. La rumana Ina se presentará por primera vez en el país el jueves 17. También como parte de la gira de Gallo en Panajachel, Juan Magán será el responsable de comenzar con la fiesta. La fiesta se extenderá en el puerto de San José. En esta ocasión, Rakim, Jay Álvarez y Lenín harán bailar a los presidentes en Champerico el jueves 17. Y en Puerto Barrios se presentarán el sábado 19. La banda guatemalteca, los Miseria Cumbia Band, les darán unas lecciones de cómo prender la fiesta. México también estará presente y hará roquear a los guatemaltecos con las presentaciones de Fobia y Kinky como parte de los festivales musicales de cerveza Brava en el Sun & Sound 2014. Por tercer año consecutivo se realizará el reventón del año en la playa pública del puerto de San José con la presencia de los Miseria Cumbia Band, Malacate, Estrebol Shop, Gangster, Señor Juan, Los Reyes Pagos, Tabo Bárcenas y Francis Dávila. Este es un concierto organizado por Brava exclusivamente para aquellos artistas que no orgullecen al país con su talento. Yo simplemente vivo. Y finalmente el autor de Vivir mi vida prepara una gran fiesta para cerrar el Brava Music Fest con el recital del puertorriqueño Marc Anthony en el kilómetro 96.5 en carretera al puerto de San José. Vivir mi vida. La 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 la. Publi News. Lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años. La 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 la.